este video es un video muy visto de Steel Val Run que dice el CGI en Steel Val Run es inevitable, así se llama ok, aquí puso la miniatura otra vez Netflix Shang-Gan, no conozco a este loco tiene hartos suscriptores, bueno y el video lo ha visto mucha gente, bueno con esa cantidad de suscriptores, a veces entendí esas visitas tienen 130 abones yo ya hace poco lancé un video sobre Steel Val Run en mi canal de directo, donde les vi como la información que hay actualmente yo les conté que el anime de Steel Val Run hace tiempo ya se estaba confirmado en el 2000, después que incluso ya se hablaba de Steel Val Run después del estreno de Stone Ocean, pero lo que pasó, y esto yo les conté también que está en preproducción no está en producción Steel Val Run cuando está en producción es que ya están haciendo la animación dibujándolo, animándolo actualmente está en preproducción y por lo que sabemos y por lo que nos deja claro por las filtraciones hay un infierno de desarrollo un development como la llaman que es un infierno de desarrollo es cuando una con una producción está estancada no puede avanzar por un montón de razones no encuentran director, animadores una wea así pasan mucho las películas los videojuegos en todo y parece que en Steel Val Run está pasando eso actualmente David no encuentra un equipo óptimo para poder hacer el anime de Steel Val Run lo quieren hacer obviamente que sí y lo van a hacer pronto pero parece que ahora hay muchos problemas porque yo también les comenté en ese extracto uno de los animadores legendarios de David Production se fue de él se fue renunció no sabemos qué le pasó posiblemente David lo tenía saturado de pega o quería dedicarse a otro tipo de wea así que ya no está esa persona igual es muy importante el loco hizo los mejores momentos de yo-yo y es uno muy buen animador voy a subirle esta wea Finalmente va a tener una adaptación animada conjunto a esta filtración se reveló que el estudio encargado de la animación seguiría siendo David Production por eso que aprovechando esta filtración hablaremos sobre la parte 7 de yo-yo Steel Val Run y su producción como así también qué tan fiable es la información referente a esta como mencionamos al principio hace unos días este leaker compartió por medio de su Twitter que el manga de yo-yo de Steel Val Run estaría recibiendo una adaptación animada otro leaker de su mismo círculo aclaró que lo que los motivó a filtrar esta información fue un tweet de un animador del propio estudio David Production ahora bien primero vamos con la pregunta más importante qué tan confiable es esta fuente o qué tan creíble es la filtración todos sabemos que yo-yo Steel Val Run es una de las partes más esperadas para ver animada por todos los fanáticos la parte más esperada y también la parte más difícil de animar también y desde hace años todavía antes que finalizar Stone Ocean aparecían supuestas filtraciones confirmando lo que muchos querían pero al final estas filtraciones no eran más que información falsa que hace tan diferente a la nueva filtración que la persona a la cual la hizo es un leaker vamos a decirle bastante confiable escuf mira sobre las filtraciones si había algunas supuestas filtraciones que habían con un trailer me acuerdo que había un video donde salía Steel Val Run y Netflix si voy a traerle fake pero había un leaker que ahora es desaparición que era el guión que en cierta manera filtró un poco cosas de Stone Ocean porque yo me acuerdo que en ese época yo estaba full metido en esta agua de yo-yo había un leaker que fue el que filtró los bocetos de Stone Ocean y la promocional este loco había dicho que cuando se estrenó Stone Ocean ya estaban trabajando o estaban en facetas de la preproducción de Stone Ocean de Steel Val Run perdón digo que Steel Val Run ¿qué significa esto? que todos piensan que ah es que el anime de Steel Val Run lo hace David no David lo contratan a ellos le pagan para que hagan este anime David por favor hazelo Steel Val Run ya pasa Steel Val Run yo no te lo hago en esto la gente que está detrás de eso de ese tipo de contenido está Suecia los dueños de la marca Yo-Yo Warner Bros la distribuidora de Yo-Yo Lucky Land que es el señor Araki que es el dueño de la obra empresas que se encargan del marketing de los juguetes de la figura Bandai creo que es por ahí está metido no sé si alguien me puede decir Bandai ellos son los que se encargan de animar la wea ¿está ahí? primero buscan ya vamos a buscar ¿quién puede hacernos el anime de Steel Val Run? pidámosle a a David porque es el más confiable gracias a él nuestra obra se ha vuelto popular pero eso se descubrió hace poco pero antes se hablaba esa faceta esa faceta es la preproducción ahora no han confirmado nada todavía yo igual no pongo las manos en el fuego por nadie pero si es verdad que este leaker a lo largo de los años ha demostrado fiabilidad y en muy contadas ocasiones se ha equivocado por lo tanto podemos decir que es de una fuente bastante confiable es que a veces por ejemplo los leakers se pueden equivocar porque a veces pasa y esto se lo digo como medio audiovisual que las cosas a veces se cancelan ¿cachai? por ejemplo si estáis trabajando en un proyecto y al final por plata por situaciones aquí se cancela la wea y a veces pasa que al final no sale la wea que dicen los leakers pero es porque a veces las producciones le sucede una situación a último momento y las producciones se paralizan eso también es como debatible en cierta manera pero vuelvo a repetir estos tiempos no son listos para Still Van Ran sacan Still Van Ran Stone Ocean o Netflix terminará de enterrar a los Yoyo el problema es que yo sé yo sé que quieren sacar el anime de Still Van Ran eso ya es inevitable si Yoyo le está yendo muy bien bueno es el anime actualmente más popular y después del estreno de Stone Ocean obviamente están súpermente motivados para continuar obviamente se tienen que tomar un tiempo porque esta es la que yo le dije en el extracto es la mejor obra que ha hecho Araki es la cuestión que Araki le dieron premios y reconocimiento antes de Still Van Ran era como por ejemplo Hokuto era como Kim y Kumán no digo que esos son malos pero era como de ese catálogo de los clásicos de la Shonen Gump la obra de Still Van Ran es considerada una obra maestra porque narrativamente es mejor tiene mejores personajes es más dramático es más serio y se nota que es como una carta de Araki diciendo que esta huella es más madura se nota que en Still Van Ran Araki quería cambiar la faceta porque claro es Jojo se sigue sintiendo como Jojo tú veis esta huella es Jojo pero Jojo es diferente es una obra de autor se podría decir entonces obviamente se ganó un montón de premios considerada como el mejor manga de la historia junto con otros mangas como verse como 20th Century Boys como el mismo Akira entonces claro hay una presión ahí entremedio de que si no hacen esta hueá bien primero la van a cagar mucha gente mucha gente que no no se ha leído el manga y va a quedar solo a ver el anime y si hacen una mala adaptación la gente del anime no lo va a ver los posers se van a ir o van a decir oh está bueno pero prefiero más Golden Queen y eso sería terrible especialmente para todos porque todos sabemos todos todos los que nos conocemos Jojo sabemos esto es la mejor parte que hay por eso existe una presión entremedio confiar o no pero en este video tomaremos el supuesto de que verdaderamente el anime de Jojo de Steel Ball Run es una realidad por otro lado como otra de sus fuentes mencionó una de las razones o la razón principal por la cual decidieron dar la filtración ahora fue porque justamente hace unos días y un menoso que Tokuda animador que trabajó como director de animación en jefe de 5 episodios de Jojo de Stone Ocean citó un tweet de un caballo diciendo algo así como que eso le serviría como una referencia a futuro dando a entender que la producción de Steel Ball Run habría comenzado unas horas luego de darse cuenta de toda la repercusión que tuvo su tweet lo borró y aclaró que todavía no se había decidido nada y que queda un largo camino por recorrer hay algo hay un dato que se me había olvidado comentarle Koda vino a Chile vino Koda a Chile hace poco vino al Anime Expo y le preguntaron sobre Steel Ball Run y Koda no dijo nada dijo se rió digo no puedo decir nada Joseph mira cuando haya dicho eso es porque hay algo hay algo entremetido porque si Koda podía haber dicho no sé lo típico que una persona no sabe que están haciendo diría no no sé no tengo conocimiento sobre el futuro de Jojo pero Koda no dijo eso se rió y cuando se ríe una persona porque intenta ocultar información pues como chiri vaya a hacer un nuevo lunes galáctico no te puedo decir hermano no te puedo decir obviamente sí eso es un lenguaje es un lenguaje que sí están haciendo pero no te puedo contar nada porque si no después me demandan aguérense que existe la weá de confidencialidad si tú revelás esa weá te llega la mea demanda bueno y después tenés que pagar millones así que así que Koda sabe que están haciendo esa weá posiblemente si Koda sabe eso porque posiblemente pueda participar ahí en en esto no se van a escucharlo aunque yo prefiero más a Tommy a Tommy porque bueno Koda para los que no sepan es el que hizo el segundo opening de Jojo el 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 de Joseph que ahora justo se me olvida su nombre Bloody String creo que se llama pero Tommy es el que hace el primero yo siento que Tommy debería hacer el primer opening de si van a hacer varios openings de Stone Ocean que yo creo que sí que van a hacer como dos o tres porque la weá es larga el primero debería hacerlo Tommy para darle como una especie de remake al parte uno pero bueno vamos a ver así no es la primera vez que un miembro del personal de este anime hace un tweet así y lo borra hace unos años cuando estaba en producción la sexta parte del anime uno de los animadores compartió una imagen de la segunda parte de Stone Ocean que todavía no se había emitido y a los minutos la borró el tweet de Tokuda no solo sirvió para un indicio de la animación de Steel Ball Run sino para de vuelta entrar en el tema de los caballos en el anime pero eso es algo que ya en un rato hablaremos retomando con el tema de la filtración como también se mencionó el estudio que estará encargado de animar la parte 7 volvería a hacer David Production algo que muchos no creían tan posible debido a la reciente salida de varios del personal principal de Joshus justamente unos días antes de que Tokuda hiciera su tweet y todo lo de Steel Ball Run explotara uno de los animadores principales de todo el proyecto como lo fue Junichi Shimoto anunció por medio de Twitter que se retiraba del estudio para pasar a trabajar como freelancer este tema de Steel Ball Run me tiene loco si vos todos nos tienen loco por favor ya que Shimoto trabajó como director de animación en prácticamente todas las partes claro po este hueón es que este es uno de los animadores insignia po de David po trabajó hasta en Stone Ocean Star 2 Crusader Golden Wind Diamond si po este hueón en cierta manera yo lo vuelvo a decir si no va a volver a trabajar igual se va a sentir una esencia le va a faltar algo de yo pero no se sabe no se sabe porque la industria de la animación puta si tú abandonas y una empresa no se le diga que es el fin de todo posiblemente David lo vuelva a llamar oye loco que vamos a volver a hacer yoyos queréis volver a trabajar con nosotros ya po y tal vez trabaje como freelance varias veces han vuelto gente de estudios para un trabajo específico pero eso por eso yo digo si a usted le gusta tanto yoyos y quieren que siga siendo bacán díganle a estas personas que vuelvan díganle ahí oye porfa que vuelva este animador por favor por favor te pedimos porque en cierta manera steel ball run la están haciendo por nosotros caché porque nosotros vamos a consumir eso y también por la gente nueva entonces nosotros los más aficionados de yoyo deberíamos pedir que esas personas vuelvan un proyecto tan grande como steel ball run ahora es que no se sabe no se sabe yo es que es que mira el presupuesto de un anime de un anime depende es que bueno si me preguntáis a mí sí igual de acercar a hacer un anime de yoyo porque primero es un género muy poco usado en el anime que es el western el western casi muy pocas veces hacen anime western cachai entonces animar un ambiente estilo de vaquero especialmente norteamericano y peor aún un seinen nunca muy pocas veces hacen anime seinen esa hueá es lo poco redituable que hay todo lo que hacen actualmente la industria del anime son puros shonen entonces ahí tenemos dos factores que la hueá va a estar difícil bueno pero no sé si sea tan caro como shingeki por ejemplo que shingeki si fue un dolor de culo animarlo porque bueno son titanes gigantes tenis que bueno desaguar mira no sé si han visto cómo estaba el animador de mapa weón el director de mapa cuando hacía la animación de shingeki las mansa ojeras que tenía el pobre weón ya meses no durmiendo ese weón no tenía meses yo no dormía ese loco entonces si igual está como complicado pero bueno yo como productor yo igual me sentiría asustado yo igual pediría muchísima plata muchísima muchísima plata para poder animar esta weón porque animar caballos es difícil ya ya se nota animar caballos es una weón muy difícil y el estudio tratará de trabajar como siempre en medida de lo que puedan ahora bien otro de los temas polémicos con respecto a esta parte 7 es la participación de netflix en la misma que ya abordamos en un video anterior pero de igual forma me parece necesario hacer un pequeño paréntesis aquí los de netflix son los encargados de financiar la producción para la parte 6 de yoyos en realidad no esto es una mentira no lo ellos no se encargan de financiarlo lo que hace netflix es distribuirlo lo que hace netflix es pagarle cuando ya el producto está listo y se encargan de doblarlo a nivel internacional y se encargan de distribuirlo a su plataforma cachai ellos igual ponen un poco de plata pero no se encargan de hacer el anime cachai el esto es lo que yo escuché un poco porque esto es lo que hacen mucho con Baki especialmente ah terminan el anime terminan el anime lo terminan de animar y al final le preguntan netflix tenemos este anime te gustaría tenerlo ya bueno toma aquí tenéis la plata voy a encargarme de doblarlo yo me encargo de doblarlo y ustedes sigan haciendo otras weas muchas gracias netflix pero ellos no se encargan de bueno si es un anime ya 100% netflix si depende del proyecto si hay animes que si netflix le dio plata para que hagan la wea pero cuando son animes y que se estrenan en la tele por ejemplo estos ones solamente compran para la distribución a internacional yo yo en cierta manera lo hizo warner warner el que produce este anime no netflix netflix lo que hace es distribuirlo pero warner bros es el que paga para que hagan este anime crunching roll es que crunching es difícil yo lo veo difícil que crunching gaste tanta tanta plata ellos solo yo creo que crunching lo único que gastaría tanta plata es por one piece o con dragon ball pero yo yo si yo yo igual está yendo bien pero no tanta plata para gastar eso tan diferente en comparación esperá que fuera una distribución normal no creo es que esa es otra cosa el hype y los resultados los resultados financieros en cierta manera si rompió mucho el hype la gente como que no pescaba mucho ya salieron todos los capítulos el tiro pero a costo a largo plazo fue muy beneficiente Stone Ocean para todos porque la serie mucha gente la vio se volvió más popular yo yo de lo habitual porque antes de netflix y antes de Stone Ocean éramos de nicho ¿cachai? éramos un grupito de personas que nos gustaban yo yo y ahora ya no yo yo es parte incluso podía decirte es parte de Dragon Ball parte de Caballeros del Zodiaco pero antes éramos de un poquito de nicho pero ahora cuando se volvió por parte de netflix mucha más gente la conoce incluso yo les conté porque mi barbero es un guan que ni siquiera ve anime el guan yo 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 ¿cachai? porque está en netflix en cierta manera igual les convenió un poco que esta obra llegara a esa plataforma para que mucha más gente lo conoce pero si es verdad esa hueá lo mataron pero eso no es solamente yo yo netflix siempre ha cagado a sus hueás pasó con Scott Pilgrim por ejemplo el anime de Scott Pilgrim también lo puta destruyeron el hype de esa hueá la destruyeron porque sacaron todos los capítulos al tiro y podían haberse esperado en la semana hace poco también decían el creador de Scott Pilgrim el creador de Scott Pilgrim puteó a netflix porque decían que como x-men 97 le estaba yendo tan bien le estaba yendo increíble con cada capítulo semanalmente la gente lo esperaba con ansia eso podían haberlo consiguió ellos con Scott Pilgrim pero no pudieron porque la política de netflix se cartó los capítulos al tiro lo que sea una de las partes menos vistas de toda la franquicia todavía no sabemos si para la séptima parte no creo ahora ya ambos si todos vieron esto no huyan para su producción no sería raro que esto sucediera porque independientemente de que si la parte 6 no tuvo tan buena respuesta del público por su formato en parte económicamente la plataforma es que el formato de netflix por si es nefasto solo lo animé con su serie es que ya no le funciona ese tipo de ese formato ya no le funciona si netflix netflix aún está con esa manera de sacar todos los capítulos al tiro porque antes hace 10 años y funcionaba 2013 2014 2015 era vagán puto la serie al tiro y verla al tiro pero ya ahora ya no no funciona porque a la gente igual le gusta esperar la serie semanalmente y es verdad por ejemplo yo en mi época cuando veía Game of Thrones en el HBO estaba todos los domingos así esperando la wea hombre nunca ha visto la Game of Thrones uff conchetumare que se vendrá este domingo weón por ejemplo Amazon es bastante inteligente Amazon Prime saca 3 capítulos de la temporada y ya más adelante sacan cada semana más capítulos esa wea le funciona muy bien a Amazon porque empieza una temporada y cierto los primeros capítulos son cuesta adaptarse un poco y ya en el en el segundo empieza como a agarrar vuelo entonces Amazon lo que hace es sacar los 3 primeros y ya cada semana sacando eso con eso le ha ido bastante bien The Voice por ejemplo le fue excelente sacó los primeros 3 y cada semana así esperando que va a pasar con la wea yo creo que esa manera debía ser Netflix sacando 3 capítulos comienzo y después semanalmente eso funciona mejor beneficio muy grande ya que cada vez que se estrenaban las partes el anime alcanzaba el top 1 el 1 de 1 en Chile también fue eso ahora Netflix vuelve a trabajar con el estudio para esta parte de nuevo van a querer tener la exclusividad de la serie bueno y ahora hablando podría Amazon Amazon comprar chollos también yo descartaría Disney Disney no no ni Disney la cagaría el problema que tiene Disney creo yo que Disney la cagaría rotundamente porque ustedes saben como es Disney con sus weas de walkie y todas esas weas de program culiado entonces y además últimamente los animes que han traído Disney lo han tratado como la tula fíjense con Bleach por ejemplo que la wea está terriblemente desfasado así que yo siento que Netflix podría ser no lo niego tener yo yo en Netflix Steel Ball Run en Netflix nos sirve para todos porque esa wea va a venir con doblaje latino va a venir subtitulada al tiro nos conviene aunque no nos gusta nos conviene porque si se va a ir para otra plataforma como pasaba antes con con Stone Ocean con Stone Ocean no con Golden Wind que teníamos que esperar semanalmente y después esperar años que lo doblen en español latino en el caso de Netflix lo tendrían todo al tiro con doblaje y todo pero bueno igual conviene un poco Netflix pero tiene que cambiar su manera de distribución esperemos que no sigan el mismo formato de distribución que tuvieron con la parte anterior referente a las filtraciones obviamente la plataforma no se pronunció al respecto y lo más probable es que no lo haga hasta cuando tengan todo no hasta cuando tengan animado la web posible para la confirmación o algún trailer pero si ya tuvimos a este miembro del personal haciendo ciertas referencias a la producción seguramente no debamos esperar tanto para que finalmente tengamos información sobre la tan codiciada aparte y por último el tema que hace un rato les comenté que siempre sale a flote con la adaptación de Steel Val Run la verdad la verdad si ya lleve a Amazon estreno semanalmente preferiría esa topici animar animales la controversia de los caballos en Steel Val Run es un tema que nunca deja de surgir pero ahora con el tweet de Tokuda muchos opinan que podríamos tener ciertos indicios sobre cómo el tweet va a trabajar con estos animales en la parte 7 el tweet de Tokuda citaba un video de una chica arriba de un caballo y decía algo así que esto serviría de referencia para la próxima parte lo que dio a muchos a entender que la animación de los caballos en Steel Val Run podría ser completamente en 2D ya que su tweet podría significar que el equipo se encuentra realizando referencias como opinión personal ya sacar conclusiones con este tweet es algo muy apresurado aparte que por otro lado también se podrían utilizar estas referencias para modelos en 3D yo sinceramente viendo ciertos paneles del manga y el uso de CGI hicieron en la parte anterior para escenas que no eran tan necesarias su uso dudo mucho que todo sea animado en 2D a no ser que se tomen muchísimos años en la producción no le tengo fe a que en un año o año y medio molese el tiempo que hoy en día las producciones tienen pueden llegar a trabajar con todo en 2D sería una locura aparte si Netflix se mete de vuelta en la producción saben que a ellos no les gusta esperar mucho por resultados por lo cual yo hace rato ya me estoy acostumbrando a la idea de que la parte 7 va a tener CGI pero tampoco creo que sea un uso exagerado mi apuesta es que utilizarán esta herramienta en personajes de fondo o paneos muy lejanos en donde no se ve tanto y ya para los paneos principales en donde los personajes están en primer plano lo harán todo en 2D como siempre hemos estado acostumbrados con este estudio sé que el tema del CGI esa weá ha sido de hacer polémica weón esa weá es muy verse weón es que esa weá que dijo el loco que podían hacer plano en CGI y demás 2D es muy verse que esa weá en verse 2017 sufrió caleta de esa weá weón yo cuando les dije esa weá yo vi cuando vi verse en 2016 como odiaba esa escena es que al Guts estaba en CGI y después en el siguiente plano el weá estaba en 2D weón era horrible esa weá weón por ejemplo yo veía al Guts matando a unos weones en 3D y después ponían al weón en 2D era horrible loco te iba a dejar la mierda con esa weá weón esa weá me si hacen eso o no mejor no weón ahora si van a ocuparse CGI ya que lo ocupen en planos donde hay un montón de weá animándose si esa weá pero no que no jugueteen con el CGI y el 2D a cada rato porque si se va a sentir muy mal se va a sentir pésima la weá es muy polémico y hasta da para dedicar un día entero pero por ahora mientras no tengamos un trailer oficial o alguna filtración importante poco más podemos concluir por lo tanto ahora para ir concluyendo con el video con la filtración de la supuesta adaptación animada del manga de Steel Val Ran finalmente parece que la larga espera está llegando a su fin aunque como siempre decimos en este tipo de videos oficialmente la parte 7 no está confirmada y todavía sigue siendo una filtración que hay que tomarla con pinzas aún así los tuits del animador de David Production dan un poco más de fundamento a lo que fue la filtración esperemos que la confirmación oficial de Steel Val Ran no esté muy lejos y que dentro de poco tiempo podamos ver algún trailer para finalmente ver a Johnny animado por David Production si vos mira yo no te olvides de suscribirte si te gustó como también dejar un comentario yo para concluir esto que se tomen todo el tiempo posible yo creo que que David que David mira primero todo David tiene varios proyectos antes de Steel Val Ran supuestamente hay una tercera temporada de Fire Force que eso lo anima David creo que está ahí una segunda temporada este anime de la mina con la tetona esta mina tetona con el guan este que es medio zombie tienen que terminar de animar Urusei Yatsura y bueno y hay unos rumores unos rumores por ahí que no tampoco puedo decir que es verdad que dicen que David también estaría echándole ojo a Jokuto y yo digo puta si me preguntan a mí si me preguntan a mí yo dejaría a Steel Val Ran que se cocine lento que se cocine lento que se demoren unos par de años para que se haga muy bien y y dedicarse a a esos tipos de proyectos ¿cachai? ahora Warner bueno voy a volver a hablar sobre Jokuto no Ken porque puta es la hueá muy bacán que más que supuestamente han dicho Warner Bros los mismos que hacen yo-yo están haciendo Jokuto y Jokuto no Ken ya los que han visto conmigo Jokuto en directo saben que es muy yo-yo la hueá es demasiado yo-yo incluso hace poco yo no tenía idea pero esto es un dato que me dijo alguien en los comentarios que Araki y Kentaro Miura fueron los asistentes de 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 Bronson ¿cachai? si ustedes ven Jokuto no Ken en cierta manera es ver yo-yo prácticamente todos yo-yo ahí el yo-yo bro los villanos y todo entonces siento yo que David es perfecto para hacer eso ahora es más fácil es más rápido actualmente es la única empresa que se encarga de de conoce muy bien el contenido original entonces mientras hagan Jokuto no Ken mientras hacen la segunda temporada de 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 la tercera temporada creo de de Fire Force hay un grupito que se encargue de hacer Steel Val Run y yo creo que puta 2025 2026 o 2027 que seguro que decía un youtuber que ahora no me acuerdo podría salir ¿cachai? yo ahora no creo ahora imposible creo que ahora ahora es muy difícil porque todos los que ha pasado con David y con la gente que se ha ido últimamente y con el sobre trabajo si lo van a sacar ahora va a ser como la tula porque de verdad estos goles necesitan su tiempo necesitan saber muy bien ocupar el tema David haciendo anime antiguo en la actualidad son especialistas si exactamente que salga para el 2030 no tampoco tanto si David es que David mira David es la empresa ideal para hacer anime retro ellos hicieron Urusei Yatsura hicieron Super Campeones hicieron Capitán Tsubasa como lo dicen acá en todos hizo también JoJo's así que ellos son muy buenos para conocer ese formato y yo creo que si hacen Hokuto obviamente ellos feliz y feliz porque así ustedes van a conocer una de las mejores obras del Shonen ustedes van a conocer una obra muy bacana yo con el Monger estuve conversando el tema que el Monger está viendo Hokuto no Ken y me comentaban uy hermano esa pelea que tuvo Kenshiro con Shin puta me gustaría verlo en remake si yo le dije si sería vagán verlo pero ojalá que lo haga alguien que conozca la obra que lo haga David que no lo haga no sé un estudio culiao random que venca que lo haga ellos entonces si pero bueno hay que ver eso falta años estos videos para la tampoco nos tenemos que morir esperemos que salga algo bien eso es lo único que digo y eso que salga que salga que salga que salga raja tulge kõik segel pole raja tulge kõik vaesed ja ikka ühes koos Slovenia que salga